Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy te traje a mi stream porque vamos a hacer una sección que se llama Algo así como, rellena el momo O el reto de los momos Voy a agarrar 3 o 4 plantillas de momos Y nosotros tenemos que hacer un momo con esa plantilla de momo, ¿ok? Ok Te voy a mandar a la primera plantilla, ¿ok? Tranquilo, tómate tu tiempo, ¿ok? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿5 minutos? ¿5 minutos? Bueno, me muteo Dale, 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 va, va Ok, chavales, bien, ya sé, ya sé No voy a hacer una tan momera, pero voy a hacer una que va a ser graciosa por contexto, ¿ok? When invitas a Aleguan a hacer momos But se demora 10 minutos Tranquilo, tómate tu tiempo Eww, por contexto es buena, no me digan que no, ¿eh? Yo ya terminé Ponle marca de agua, true ¿A qué le está diciendo igual? Le está diciendo este, ¿no? Capaz que le pongo el coso de agua a una foto de Aleguan Suma puntos eso, la deformo esta foto Aleguan debe ser malísimo haciendo momos igual, ¿eh? A igual no sé, no lo voy a subestimar Para, y al Patricio le pongo una cara de Pac-Man Y le pongo modo Pac-Man Horrible Totalmente innecesario Jajaja, no me quiera Ya está, está modo Pac-Man ahí Bueno, ya estoy, ya estoy, ya estoy Me cagué todo Bueno, yo hice dos ¿Cómo que dos? Ya me está cambiando el concurso, loco Bueno, uno, 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 uno Está bien, está bien, está bien Mándalo dos, mandalo dos, mandalo dos No, manda uno, manda uno, manda uno Este lo hizo el chat O sea, leí uno que en el chat está bueno Cuando no te crees el nepe Bat ya tienes 20 años Tranquilo Tómate tu tiempo Bueno, está bien, Ivald A ver vos A ver el tuyo Bueno, me parece que el Bat está mal Tenía que ser Cuando no te crees el nepe Y ya tienes 20 años No, Bat Es verdad, es verdad Ahí está el sargento de los momos Cuando invitas Aleguan A hacer momos Se demora 10 minutos Tranquilo Tómate tu tiempo Eh, ¿estuvo bien? ¿En el contexto? ¿Estuvo bien o no? Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien Viste todo el Photoshop que dice, ¿no? Sí, 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 sí ¿Qué es la boca de Patricio? Es un Pac-Man, boludo Ah, es un Pac-Man Claro, es verdad Estuvo flojito Pero bueno, es la primera ronda recién Ahora la rompemos Ahora la rompemos Dale Paso a la siguiente Para la antilla ¡Vivan las mentiras! Ok ¿Estás listo? Estoy listo Dale, ya, va Este no sé qué hacer, eh ¿Qué puede ser? Tiene que ser algo con el nepe Siempre tiene que ser con el nepe ¿O en te mandan a Loxo Y te compras un taco En el camino Bat le dices a tu madre Que te robaron todo ¿Qué dicen? ¿O en te mandan a Loxo Y te compras un taco en el camino Bat le dices a tu jefa Que te robaron todo Jefa True Jefa ¿Así está bien, no? ¿Qué dicen? Tiene que pasar algo que pasa Que te robaron todo Y te dan más varos O algo así Falta como esa resolución Y por eso viva las mentiras Estoy franquito Yo ya estoy, eh Dame un minuto Ahí yo creo, eh ¿O en te mandan a Loxo Y te compras un taco en el camino Bat le dices a tu jefa Que te robaron todo Y te dan más dinero Eh, ahí está bien yo creo Ya está, no da el tiempo No da el tiempo Listo, estamos Ok, ok, dale Mandamos primero Quiero decir que este Estuve nivel bajo Yo no sé Yo, bueno Yo después te digo ¿Qué onda el mío? Dale, dale Va el mío, eh Dale, va el tuyo, a ver Cuando te mandan a Loxo Y te compras un taco en el camino Bat le dices a tu jefa Que te robaron Y te da más dinero ¡Vivan las mentiras! Ok, bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Más o menos Más o menos Más o menos Saben que el Loxo Es como un supermercado mexicano A ver el tuyo Bueno, yo te voy a mandar el mío Pero no quiero que te lo tomes personal, ok? Ok, ok, ok Cuando le copias videos a Frankito Bueno, Frankito dice que no se copien del sprint Sabía Sabía, sabía Sí, sí, yo sabía Yo sabía que iba por aquí Paso a la siguiente plantilla Estas plantillas Lo difícil es que no las vi nunca Quiero un boleto en primera fila ¿Está listo? Ya sé Va Complicado, eh ¿Qué puede ser? Cuando la madre de Benja hace un show Malardo Cuando la madre de Benja 2013 se abre un OnlyFans Cuando la madre de Benja se abre un OnlyFans Quiero un boleto en primera fila Es muy tranqui Podría ser un poco más rebuscado Vamos a buscar una segunda opción When quieres un boleto en primera fila Lo dejamos así Lo dejamos así When quieres un boleto en primera fila Quiero un boleto en primera fila When Alewang va a jugar Roblox Best Aleguanista 3000 Es un montón, ¿no? Ya estoy, ya estoy, ya estoy Para que lo guardo Dale, dale, dale ¿Lo mando yo? Sí, mandamos primero en esta Va El vato que juntó 400 firmas para que Ale, Franquita y Spina una colaboración Y por fin lo hacen Oh, es buena Yo le voy a hacer por ahí también Yo voy a poner When la madre de Benja 2013 se abre un OnlyFans Te voy a pasar lo que dice al final A ver, a ver, a ver When quieres un boleto en primera fila Quiero un boleto en primera fila Bueno, está bueno, está bueno Alejandro antes de decirme, está bueno La última plantilla La más importante de todas Acá se decide todo, ¿ok? Ahí te la mando, eh Eso no me lo esperaba Un clásico de los momos Vamos 3, 2, 1, ya Va Un clásico ¿Qué ponemos, boludo? No, no voy a poner No te lo esperas Ya está Ya usamos eso Vamos a la típica When Ale Wang no se copia un video de sprint por primera vez When Ale Wang no se copia de un video de sprint Maso, maso, ¿no? De última podemos hacer la típica When Ale Wang hace un momo de mierda Podemos jugar con los límites de los momos Vamos a jugar con los límites Es buena When Ale Wang hace un momo de mierda Eso me lo esperaba Ahí es más original Ya estoy yo, franquito Dame un minuto, ya estoy When te pica When te pica el culo por la calle y se te va sin rascarte Va, eh A ver When te pica el culo por la calle y se te va sin rascarte Eso no me lo esperaba Ah, bueno, bueno, bueno Nunca te pica el culo por la calle y no te vas rascarte porque tenés gente atrás o algo así Eh, pero no se te va, no se te va Mirá el que le mandé yo, eh Pero no te enojes, eh Dale, no, ¿cómo me voy a dejar pelotudo? Si franquito hubiera ganado un premio en los cowards Eso no me lo esperaba En los cowards Ah, pero ¿cómo me voy a dejar pelotudo? Nah, no sé, capaz te lo tomo mal Bueno, estuvo bueno, estuvo bueno, eh Eran momos para reírnos, no para tirar beef Que me voy a dejarIRnos place De texto Luego le mando a llevaracks Eso no ya Y Y Y Y Y